Bueno, y también vamos a hablar con Juan Traverso, un conocidísimo y amigo, productor de nuestra ciudad. Juan, bueno, previendo todo lo que se viene para finales de octubre. Sí, sí, tal cual. Para el 28 y 29 de octubre en General Lagos, una esportícola. Pero bueno, hoy vamos a hacer una presentación a través del INTA de todo el trabajo que se hizo en cantidad, calidad, mercado, destino de hortalizas. Es todo un trabajo muy bien trabajado de todo el sur de la provincia de Santa Fe. ¿Un censo? Un censo a nivel provincial. Ya el INTA tiene todos los datos de la zona sur. Seguramente le comentó algo a Cristina, que es una gran leona en todo esto, y anfitriona de los horticultores. Entonces está haciendo todo el trabajo, falta la zona centro y norte de la provincia. ¿Para qué le sirve esto al productor? En realidad le sirve para tener una base de datos, dónde estamos fallando, cómo tenemos que trabajar, quién trabaja con las buenas prácticas, qué destino tienen, cuánto va mercado, cuánto va industria, cuánto se tira, cuánto se manipulea, cuál es el destino, un montón de cosas. Como para mejorar la producción, sacar más rinde, no sé, comercializarlo de otra forma. Claro, y potenciar más los rendimientos, mejor calidad, cantidad, en menor superficie. Y todo sirve porque en realidad, en base a todos estos datos, nosotros vamos trabajando. Nosotros sabemos de qué cantidad de rúcula tiene, de espinaca, de agroindustria, todas las hortalizas que se te ocurran, el destino, la cantidad. La verdad que va a ser más que interesante la presentación que haga el INTA ahora con estos datos. ¿No se ha hecho muchas veces esto? Se ha hecho, pero no de esta importancia. Porque mucha gente ocultaba datos, ya están mucho más comprometidos con el INTA, porque nos conocemos todos en la zona y en la región. Fíjate que lo nuestro arranca desde Soldín y Pérez, Rosario, Villa Donogal, Villa Constitución. Es una zona importante y te van a sorprender los números. La verdad, el sector, la horticultura es lo que mueve, ¿no? Y aprovechamos la oportunidad como para hacer la presentación de la Expo, que va a ser más que interesante. Arrancamos en un principio con un grupo de productores, ya hicimos la prueba piloto hace años acá en Arroyo. Hablando con gente del Ministerio de la Producción de la provincia, fuimos, le planteamos a Rubén Costamaña, me dijo que necesitan dinero, nos pegó una embalada y bueno, después lo queríamos canalizar a través de Arroyo. Bueno, la gente de Arroyo, yo soy el único de Arroyo del grupo, pero bueno, no pude concretarlo, pero bueno, la gente de Lago lo canalizó, o el grupo lo canalizó a través de Esteban Ferri, con una predisposición excelente. Ya tenemos el predio, está todo en marcha, ya hay expositores, más que interesante. Así que bueno. Muchas gracias. No, gracias a vos, me hablé todo yo. Así debe ser el entrevistado, tiene que hablar. Dale, muchísimas gracias, muy amable a su disposición. Gracias.